...ranquilla, donde estudiantes de un colegio humilde, escuchen bien, colegio público, obtuvieron el más alto puntaje en las pruebas de evaluación que realiza anualmente el ICFES. Margarita Arisa, ¿en qué condiciones se preparan los estudiantes para presentar estas pruebas? Buenos días. Margarita. Muy buenos días. Se puede decir que en medio de las adversidades, los estudiantes del Instituto Distrital Nueva Granada salieron airosos. Según su directora, Inmaculada Solano, a ellos les tocó durante casi dos años ver clases, dar clases sin el servicio de energía eléctrica. Además nos dice que por falta de permeabilización en el techo, pues cada vez que llueve se filtra el agua a los salones de clase. Pero a pesar de que el colegio no cuenta con biblioteca y tampoco cuenta con el laboratorio, los estudiantes sacaron el mayor, el mejor puntaje en las pruebas del ICFES. Gracias a esto, pues el colegio alcanzó la categoría de nivel muy superior. Los mejores puntajes los obtuvieron en las materias, en las áreas de matemática, igualmente de sociales y de ciencias. Este es un hecho que se puede decir histórico. Es la primera vez que un colegio oficial de esta categoría ostenta el nivel superior, obtenido solo durante muchos años y consecutivamente por la Fundación Humboldt, donde se educan niños con nivel de aprendizaje muy sobresaliente. Ellos esperan que este logro sea premiado por la administración distrital. Ya el alcalde anunció que los dotará de computadores y que se seguirá haciendo un trabajo en la infraestructura de los colegios, pero hay mucho por hacer. Y para finalizarles diremos que de ciento cincuenta instituciones, setenta y ocho mejoraron su nivel, sesenta lo mantuvieron y solo doce bajaron el nivel. Es la información que registramos a esta hora desde la capital del Atlántico. Margarita Arizo, Noticias Caracol. Qué bien, Margarita. Felicitaciones para los estudiantes de ese colegio y ojalá que entonces estamos pendientes de ese llamado que le hacen a las autoridades para que le mejoren sus condiciones. Gracias.